¿Qué es el ofrecimiento del presidente de la República? Así, tan minucioso no soy con esos detalles, pero yo creo que fue el propio Guido Marini Ríos que... Que le dijo, vas a ser el ministro o te va a llamar el presidente. Sí, sí, podría ser el ministro si formaste el equipo o si formaste el equipo y bueno. Ahí estamos que... Yo creo que para mí es... no, 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 en diciembre fue. Estamos en diciembre. Para mí estamos en diciembre de 2019, sí. Se forma el equipo, usted llama seguramente al equipo que lo acompañó en los tres años de gestión en el ministerio. Tuvimos una entrevista con el presidente también, una primera entrevista de conocimiento. ¿Eso fue en diciembre todavía? Para mí fue en diciembre, sí. Neto fue en diciembre porque nosotros empezamos a trabajar ya enseguida que trascendió el nombre. Empezamos a trabajar y no paramos hasta que me fui. Claro. Pero digo, no, hubo un momento que dijeron que tomense de vacaciones la primera quincena de enero, pero nosotros seguimos trabajando, inclusive con Sacián ya. Ajá. Con Sacián. Que era el nombre que ya estaba para el cargo número dos. Con Sacián, con Rando, con Asqueta. Nos reuníamos así religiosamente, sábados y domingos en casa, en un termomate y jornadas maratónicas. Y bueno, y allí viendo currículums y viendo gentes. O sea que la primera etapa, obviamente... Contactando personas, digamos, tenemos un bibliográfico de nombres y currículos impresos, los analizamos, veíamos, discutíamos. O sea que la primera parte, el primer mes, podríamos decir así, digamos, transcurre en el armado del equipo, los distintos escalones en el organigrama del ministerio. El equipo y, además del equipo, empezaron ya con los planes que teníamos de salud. Que luego, por suerte, lo urgente no impidió que se hicieran las cosas de fondo, como yo digo, ¿no? Es decir, lo importante también fue contemplado en un plano que no ganó el nivel de la consideración pública, pero se cumplió todo, todo, todo lo que estaba previsto en el programa de la coalición, cumplimos con todo. Y hay un plus, varios plus, que realmente fueron interesantes en la gestión. Pero es cierto, irrumpe el COVID y eso, de alguna manera, esa urgencia hizo que hubiera que poner foco en eso, ¿no? E inmediatamente pusimos foco. Hasta ese momento, el país no estaba preparado para enfrentar una pandemia. Yo recuerdo que se hablaba de que habían dejado 100 kits. Un kit con 100 determinaciones. Yo recuerdo que un jerarca saliente del ministerio, allá por el 15 de febrero, cuando faltaban 15 días para la asunción del gobierno, recuerdo perfectamente un jerarca del gobierno saliente, decir que la prioridad era el dengue para la situación sanitaria del país, y que el COVID era una cosa que estaba lejana. Lo recuerdo muy bien, me llamó mucho la atención cómo, a pesar de ocupar un cargo del gobierno saliente, ese jerarca había minimizado el tema que era explosivo y había puesto el énfasis en el dengue, que si bien era una cosa más o menos endémica, nunca llegó a los niveles ni por asomo del COVID. ¿Cómo convivió, digamos, usted y su equipo con esa minimización, si cabe el término, del problema del gobierno saliente con lo que claramente se veía que era un tema que iba a incendiar el país en poco tiempo? Sí, yo no puedo hablar por la visión de los jerarcas previos, ¿no? Es decir, seguramente tenían una asesoría por parte de Vigilancia Epidemiológica y la Dirección General de la Salud, que le habría permitido hacer ese tipo de manifestaciones. Entonces, no quisiera ahondar sobre eso. Sí, podemos decir que no estaba preparado el país para esa contingencia, pero habiendo tenido noticia de esto, es decir, de lo que estaba ocurriendo y que, como decimos a veces, la bocha venía cuadrada y a los saltos, mi hermano, que me gustaría mencionarlo, que ideológicamente no es a fin exactamente, pero es un profesor grado 5 de inmunología y es investigador en el Instituto Pasteur, Gustavo, muy sencillamente así me dice, mirá, ¿sabés que se viene un problema grande? Y hay un muchacho joven que la rompe, dice, en virología, que se llama Gonzalo Moratorio. No perdés nada con contactarlo. Yo te paso el WhatsApp y yo, si me autorizás, le paso el tuyo y se ponen en contacto ustedes y empiezan a hablar. ¿Ahí estamos que fin de enero, principio de febrero? No, estamos en principio de febrero, sí. Principio de primera semana de febrero, por ahí. Yo dejé pasar dos, tres días, yo qué sé, tenía dudas si llamar, si no llamar, un poco dubitativo, pero dije, no voy a perder nada. No consulta con nadie, toma la decisión y llama. Ah, sí, 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 no, 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 eso no lo consulté con nadie, lo hablé con WhatsApp, con... No, 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 tampoco, tampoco, no, no. Lo hablé con... porque era exploratorio, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué me van a decir? Yo claro que sé. De acuerdo con eso, sí ya transmití al equipo, digamos, ¿no? Allí fuimos a la Facultad de Ciencias, donde nos recibió la decana Marín, que también es originaria de San José. Gonzalo Moratorio, Pilar Morero, nombres muy conocidos hoy por hoy, tienen estrellas en la ciudad vieja ya, y fueron destacadísimos. Merecidas estrellas. Merecidas, aparte fueron destacados internacionalmente por su desarrollo de kit de diagnóstico. Y creo que estaba el Goyo Iraola, Gregorio Iraola también, y algún investigador más joven. Me hacen una presentación en PowerPoint, me explican todo, la velocidad de crecimiento, de multiplicación, que esto no era una gripe, que esto es un virus, pero que es distinto que la gripe, que es totalmente diferente, las características patogénicas, digamos, la capacidad de generar mortalidad, en fin, me explican todo. Y fue algo que iba a ser una reunión corta, terminó siendo una reunión de tres, cuatro horas. Yo perdí la noción, fui termo mate, libreta, anoté todo lo que pude, terminé convencido que iba a ser un problema importante, muy importante, y ya inmediatamente lo que ellos me plantearon allí, creo que ahí mismo dice, nosotros desde el Instituto Pastérico en la Universidad de la República, podríamos desarrollar un kit, porque me explicaron bien, hay una fase de extracción, esto es técnico, del ARN, y una segunda fase de amplificación del ADN, para llegar al diagnóstico. Primero extraer y después amplificar. Se le pone un primer que se llama observador, y se amplifica, se duplica muchas veces para poder ser detectada. Porque una pequeña muestra no daba para... Una pequeña muestra, entonces hay que amplificarla. Y si nosotros podíamos amplificarla, le digo, pero lo que pasa es que el problema, le digo, me parece ahora, que lo estoy viendo, le digo, es que si va a haber escasez, porque yo me hablaba de que podía haber una escasez en los test diagnósticos. Si va a haber escasez en la amplificación, va a haber escasez en la extracción. ¿Por qué no vamos por un dos en uno? Dame una solución all in one. All inclusive. Todo incluido en una solución. Nos va a llevar un poquito más de tiempo. Dice, bueno, después fui a hablar con Batiani, que es el CEO del Instituto Pasteur. Hablamos con... Él habló con Cristina, que era el rector de ciencias también. Y, bueno, ahí se formó la posibilidad de traer lo que se llama el Gold Standard, o estándar de oro. Todo esto en febrero estamos hablando, ¿no? En paralelo del Gobierno Nacional, es una cosa totalmente independiente, supongo. Gobierno Nacional que daba prioridad al dengue en ese momento. Eso lo digo yo, no lo dice usted. Ojo, hoy en Argentina hubo una duplicación de los casos de dengue. Tienen 285.000 casos de dengue, ¿no? Y Paraguay hierve de dengue, ¿no? También. ¿Y nosotros cómo estamos ahí? Y nosotros tenemos casos importados hasta el momento. No hemos tenido casos nativos este año, ¿no? Anteriormente hemos tenido algunos casos esporádicos. Pero volvamos a eso. Entonces digo, bueno, dame una solución. Dos en uno va a llevar más tiempo. Se habla con Batiani. Se trae del laboratorio Fiocruz el Gold Standard. Y a partir de ahí se empieza el desarrollo del kit propio que fue fundamental. Y también esa expectativa estaba lejana. No había kit diagnósticos. Y también en esa Semana Santa se hace la negociación con el laboratorio Kia Gen. Para traer 20.000 determinaciones. Y fue casi 45 minutos de hablar con un CEO de Kia Gen. Los representantes locales acá, que es Vico, me dijeron. Yo nunca hablé con el CEO. Es la primera vez. Solamente le atendió a ti. Dice, pero logramos convencerlo al francés que vivía en Boston. Que los depósitos estaban en Alemania y el producto salía de otro lugar. De que Uruguay era un país confiable. Que un país a donde podían apostar para mandar esa determinación. Que era tan escasa en ese momento. Lo cual permitió cubrir el gap hasta el desarrollo del propio. Y cuando el presidente de la calle, el presidente electo. Toma conocimiento de la situación luego de sus reuniones. Pero no me lo conteste ahora. Vamos a dejar planteada la pregunta. Retomamos el diálogo en unos minutos. Gracias por ver el video.